Música Amigos de 24 Morelos, hoy te vamos a presentar un lugar muy especial en el municipio de Jujutla. Ha iniciado ya la cosecha de lo que se considera el mejor arroz del mundo y es en campos jojutlenses donde en este momento las manos campesinas ya se encuentran cosechándolo. Estos son los campos donde se siembra, se cuida y se cosecha el que se considera el mejor arroz del mundo, el arroz Jujutla. Desde 1830 este grano fue introducido por el insurgente Ricardo Sánchez. Incluso el arroz de Jujutla ganó un premio internacional. Así es, en 1900 en París, Francia, como el mejor arroz del mundo. Entonces, ese arroz le tocó llevarlo a don Alberto Gómez. Entonces, quieras o no decimos, don Ricardo Sánchez le toca en Jujutla hacer la plantación, a don Alberto Gómez de Jujutla le toca llevar el arroz a París, Francia, recibe el premio como el mejor arroz del mundo. Bueno, tengo la suerte y el privilegio de ser de Jujutla y junto con el secretario de desarrollo pecuario, Bernardo Pastrana, hacemos la solicitud para la denominación de origen. Entonces, quieres o no, muchos logros que se han dado para el arroz en el estado de Morelos han salido del municipio de Jujutla con gente que vive aquí o vivió en el municipio de Jujutla. A lomo de mula y sobre las accidentadas parcelas que aún conservan el agua que sigue nutriendo el mejor arroz del mundo, el grano es llevado hasta el molino de arroz La Perseverancia, uno de los más antiguos en el estado de Morelos. Llevamos tres semanas, con esta la cuarta semana de cosecha ya para el molino de arroz de Jujutla. Y empezamos precisamente en el ejido de Panchimalco. Entonces, pues yo creo que aquí nos vamos a aventar todavía hasta como por el 10 de octubre. Afortunadamente, pues los arroz están muy bonitos, está buena la cosecha. O sea, en Capos va muy bien. Ahorita nuestro problema, como siempre, es buscar cómo le hacemos los recursos para poderle comprar la cosecha al productor, ¿no? Porque está difícil el acceso a créditos, pero bueno, estamos tocando puertos y esperemos pronto tener esa solución, ¿no? Para no hacer que el productor se tarde mucho tiempo de hacer eso. El reconocimiento del arroz en Jujutla es tal que la Universidad Autónoma Metropolitana C de Xochimilco ha visitado en conjunto con estudiantes colombianos los campos de cultivo para conocer la calidad de este grano. Hola a todos y a todas, mi nombre es María Camila Macías, soy colombiana del estado de Huila, de la ciudad de Neiva. Sí, para nosotros fue una experiencia muy significativa precisamente porque podemos demostrar, o sea, ha podido demostrar cómo la producción de arroz campesina, jornalera, ha podido y es un proceso sustentable, ¿no? No solamente para la producción nacional del estado de México, sino que hay una dignificación del campesino jornalero que dedica a estas tierras una vez al año para la producción de arroz y que se vende y que es calidad no solamente para el consumo de la región, que apenas está aumentando, sino también para la producción de México. En particular, el arroz fue un cultivo muy importante en México. En los años 50, en los años 60, éramos un país exportador de arroces. Y uno de los arroces más famosos entonces era el Jujutla Mejorado. Por alguna razón, la misma política agrícola equivocada, el INFAP incluso redujo sus investigaciones en arroz. Los últimos años se ha rescatado este planteamiento del cultivo de arroz en Morelos y también la investigación del arroz aquí en el Campo Agrícola de Zacatepec y en otros campos del INFAP. Y ha llevado a la parte más interesante, que es este cambio en la mentalidad de los productores. Cuando don Jesús, presidente de la organización, nos dice queremos vender nuestro arroz, pero queremos no que nos lo compren por lástima porque somos campesinos, sino queremos vender nuestro arroz porque es un arroz de excelente calidad, compite con cualquier arroz importado y está a un precio accesible. Hoy en día, el arroz que se siembra y se cultiva en el municipio de Jujutla enfrenta grandes problemáticas. Una de las principales, la situación del precio que se vende en el mercado. Aún así, este arroz se sigue cultivando de forma artesanal en el municipio de la región sur del estado de Morelos. Jujutla